Buenas tardes Buenas tardes Doña Esperanza No se quiso llegar a esto, pero las circunstancias, Don Lili ¿Qué vamos a hacer? No, bien, bueno, no sé si cuando se juntaron cuando ellos dos se juntaron ustedes también estuvieron así como ahorita Una plática o... No sé si fue así, no lo sé Pues, la verdad, al principio así fue Ajá Ajá, se juntaron Sí, no, deja mentira ni esperar, ¿se acuerda? Sí Cuando ustedes viven en la colonia cuando nosotros llegamos a platicar con ustedes respecto a... Sí Al noviazgo de ellos dos, ¿verdad? Así es Ajá Y por eso es que a mí no se me olvida de esa palabra que usted le dijo a usted esa vez Ajá Porque... Aguárdate un ratito la golosilla En ningún momento yo no lo estoy no lo estoy culpando en nada a usted porque usted fue sincera con decir esa vez que... que usted no daba permiso que... que Laraceli se juntara con él porque ella era algo... Sí, de la cabeza O no sé cómo... O berrinche o no sé, pero... Oye lo que está hablando con papá, hombre? Usted fue la... Y para que siga hablando de eso Y para que Titi siempre... Pero ese fue el terco Ajá, ese fue el terco que nos hizo caso Más terco Sí Sí No se puede decir otra cosa Porque está... Vayan a iniciar nosotros Sí Vayan a iniciar Que... Que... Que fueran a hablar Ajá, ya, ya, ya Ajá Sí Sí Siempre que recuerdo que usted decía también que él... Lloraba por ella Sí Pues por eso Pero yo le estoy... Estamos recordando eso, ¿verdad? Sí Es porque esa vez lloraba Titi por ella, pa Luego cuando no sé qué... Qué problema tuvieron entre ellos La Araceli y Titi, pues... Los dos lloraban, pa Ajá, y pues luego La Araceli comenzaba a llorar por Titi La Araceli... Se ponía a llorar en la calle Le decía... La Araceli no llores ¡Ay! Me enojaba a mí ella Porque yo la iba a traer Sí, porque incluso una vez Usted lo iba a varejonear también Sí Porque yo ahí estaba con mi mamá Cuando usted agarra un cincho Un varejone ¿A quién quería varejonear? A la Araceli Porque estaba ahí pa De ganarse en el suelo por Titi Igualmente este El de Chihuahua Pero... La terquedad fue grande de Titi En esos casos Y ahora como terminamos separados Sí Ya Ahorita ya estuvo ya Para vos estuvo ya Pues sí ¿Y qué? Todo lo haces fácil vos, Titi Sí Yo ya no vivo con ella No, pero ya... Para ella se lo hubieran pensado Eso lo hubieras pensado De un principio Sí, lo hubieran pensado Porque la familia crece Sí Cabal O... ¿Quién se porta? Mira pues Aquí hay dos versiones El motivo de la separación Hay dos versiones Una la tiene Titi Y una la tiene él Sí Una sabe usted Y una sabe el niño El problema es ¿Cuál será la verdadera? Ni una verdadera No Titi siempre ha dicho Que la Araceli no me atiende Que la Araceli no me hace esto Que... Que todos los días peleamos Que no me deja salir ¿Quién sabe la verdad? Doña Esperanza No, porque la Araceli siempre le ha dicho Ella dice otra cosa Vos venís a decir otra cosa Aquí con tu papá Pero la versión de aquí La mera verdad Ustedes dos saben Que es lo que es Yo no puedo Sí, porque yo aconsejaba Que viviera bien con ella Ajá De eso sí Yo la amo No sé Para vivir Le decía yo pues Ajá Pero ella saber Que es lo que piensa ella Yo no puedo decir también Sí que la Araceli Se portó mal con Titi No sé Porque la verdad Ellos vivían allá Y yo hasta aquí Yo no me daba cuenta No se daba cuenta La forma de vivir Si ella le servía A él en su comida O no le servía Saber Como se apartaron Pues ya usted Ya no se dio cuenta Cuando vivían aquí Ahí sí usted se daba cuenta Ahí sí nos damos cuenta Pero ya cuando se apartaron Ya no Y aún así todavía vive usted Ya darle Cuando aquel estaba Toda línea Ajá Ahora sí ella le pegaba A la Araceli A ver Ella sí Ella sí sabe más Sobre ese Sí Sí porque ella iba a lavar La ropa mía allá Ajá Ella le quitaba la pereza a la Araceli Como digo ella sabe más Cuál fue el motivo De la separación de ella Pues sí Es la otra Que aquel andaba detrás De alguien más Ajá Titi viene aquí Bueno ella no No me obliga Verdad que yo Le ayude en tus oficios Verdad Yo soy la que me gusta Hacer oficios Sí Ella no me obliga Mire mamá hágamelo a la fuerza No Usted lo hace con su voluntad Sí Ajá Pero mira esta onda llegó todo Después de tantas cosas Y por ahí que mire que hacen Ya me puedo ir Si algún día Ellos lograran Volver otra vez Es problema muy de ellos Y si no lo logran Es problema de ellos Sí Ahorita están hablando los cuatro Que a los cuatro van a saber Cómo está la funda Se separaron Se separaron Si regresan Don Lino Pues ya van a quedar ustedes Con Pues ¿Qué puedo hacer yo? Yo no le puedo exigir a Titi Juntarte otra vez con ella No porque No puede No puede Ajá Tal vez le va a ir mal, le van a saber si me obligaron. A mí me voy a echar la cuja. Un mosquito y todas las veces a usted le echa la cuja. Sí, pero lo dejó a sus criterios. Lastimosamente, hombre, no estuvo en esperanza. Los dos no supieron pensar que se dejaron. Yo tanto le decía a él. La calentura de ambos. Una por andar buscando la nueva. No sé cómo está ahí la cosa, pues el otro por andar aquí. El otro inocente aquí andando en la bandera. ¿Inocente? ¿Yo? Voy a reconocer tus errores también que tenés. Pues sí, porque la recena siempre le ha dicho que paje Titi nunca se comporta. ¿Cómo yo lo voy a servir bien? Yo le iba a traer leña a ella y todo. ¿No es así? Pues yo te iba a traer leña a ella. Ahí se habló la recena. La leña era hermosa, hombre. Una vez el que se... ¿Quién le llevó leña? El huicho. El huicho debajo del agua. Ah, pero a ver. Pero porque Titi andaba chupando. Ah, ¿sí? Sí, ella le pidió favor. Yo creo que aquí a veces le pidió favor al huicho. Esa vez la mordiste vos. Porque tú sabes que el niño está en el baño primero. La mujer quiere su leñita. Quiere su dinero. Y el Titi chupando. Siempre quiere sus palitos, pa. Sí, él los quiere. Y ese día estaba lloviendo cuando él le... ¿Quiere cuando está lloviendo? No, pero ni. Pa. Bien mojado andaba él. Yo le acarreaba leña. Iba a ver al refri bien lleno. Ah, sí pues. O sea, mentiroso, Titi. ¿Es porque la Araceli lo llena? Pues sí. Pues sí. Nos dice todo. La doña Araceli va a doña... Doña Araceli. Doña Esperanza ha vivido más tiempo ahí, ella sabe. Pues sí. ¿Cómo la Araceli? Pues lo digo que ella sabe más que todo. Es que cuando no hablan mucho porque saben lo que no... Ahora yo, sí, lamentablemente no me doy cuenta. ¿Y así me regañar? Pues las babosadas que están en la calle. Es lo poco que yo me doy cuenta. Es lo poco. Y de lo que le vienen a decir, ¿no? Ajá. Y a veces que me vienen a decir las cosas que vos haces. ¿Quién es? Y ahora lo que... Lo que no me dicen... Ay, Dios, Titi. Ay, Dios, Titi. Y yo es que no le digo todo. Solo una... Porque este, cuando anda abuelo, Están los chuchos, le dicen mi amor. Vájame. Vájame. ¿A qué le dicen mi amor, Titi? ¿A vos, mi amor? A los chuchos, dicen... ¿A qué le dicen chuchos? ¿A los chuchos, pues? Te vas a decir cuando anda abuelo... Cuando anda abuelo, decirle a un... Al coche que anda ahí... En la calle, decirle, mi amor. Pues así, doña Esperanza. Y ya se... Ay, ay, no. La verdad... Pero nuevas cosas vienen para ellos. Sí. Si es que ya no se... Ahí es que miren qué hacen. Su papá me dijo que me sentara yo aquí en la silla. ¿Por qué? Ahí todas las raíces ven bien. No. ¿Y por qué? Pues si para acá trae una silla allá. Sí, sí, sí. ¿Cómo sos de tonto vos, va? ¿Cómo me voy a sentar ahí, va? Pues chica, vos. Mira, te he sentado yo en una tabla, mira. Sí, pero es banco. Ajá. Mira, leerme así, mira. Va, porque no había silla. Si no me hubiera sentado tan... Si no tiene nada de malo que ella esté sentada ahí. Igual cuando llega a visita, se le ofrece una silla para que se sienta. Espero que estés bien en vos ahí, todo. Pero no es que eras responsable con tu gasto, pues. La verdad es que vos te gusta hablar, vos. No seas abocas, papá. Para decir cosas incorrectas. ¿Abulsivo o qué, vos? ¿Qué pasa es que Titi todos los agarra de... De broma ahí. Sí, vos. Mira, ni voy a almorzar, ni voy a comer. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Quieres que te diga a Titi a andar a almorzar? Pues sí. De plano así venís vos conmigo. Así mi papá tenga unos 10 pesos. Como este... Él no come frijoles. Ajá, no come frijoles. ¿Ustedes comían frijoles allá? Qué puchica. ¿Y este hombre no come ninguna clase de hierba también? Pues no. Un día medio, yo no estoy usando para comer hierba medio. No he tenido mis pedazos de pollo y ya me lo comió. Qué puchica. Sí. Todos los pollo le gustan. Ligroso, Dios. ¿Por qué se enoja que la Araceli le va a comprar pollo todos tiesos? Mira la Araceli, que te queda bien contenta, mira. Ella se siente feliz. Hay que sea por este momento, tal vez porque está a la par de la bajaba. Entonces por gusto se queja a Titi, porque siempre dice la Araceli, solo pollo todos secos, va a ir atrás de todos tiesos. No sé, qué chingas vos vas a hacer. Pura excusa. Doña Esperanza, para usted está bien. ¿Cuánto llevas ahí? 10,25. Mira pues. La cosa está de que, ¿cuánto tiempo llevan ya sin vivir? Yo ya me acuerdo. ¿Como un mes ya? Sí, yo me acuerdo como un mes, tal vez está. Pues si es menos o más, pues ya. Ya por ahí va. Solo ellos saben. La situación aquí es de que, mire pues. ¿Como dos meses? Unos traen chismes de Titi y otros de la Araceli. Otros de la Araceli, unos de Titi. Así sí están, hasta que mejor arreglen que van a ser, don Lino. Están, mire pues. Es entre ellos. Entre ellos. Eso. Vaya, por eso en el siguiente video vamos a platicar. ¿De qué? Yo sé que también tiene que opinar doña Esperanza. Es cierto, entonces. Tiene que reprocharle algo a aquel igual, pero de una vez que hablen, claro y pelado. Bueno, esto y esto, pues eso lo van a decir ellos en el próximo video. Es cierto, bueno.